Hola, ¿qué tal? Soy Eric de CFA de Chile. En Ufología Dura vamos a hablar sobre los ovnis de Rosarito. ¿De qué se trata? Lo estamos viendo atrás en pantalla de una grabación nocturna donde un testigo dice haber visto cuatro objetos voladores no identificados ovnis estáticos en el aire. Ok, vamos a analizar este video, vamos a buscar si existe o no alguna explicación convencional sobre el asunto y quiero explicar también que lo hago en ufología dura porque creo interesante mostrar y demostrar que no todo lo que parece ovni es realmente un ovni. Nos engañó este testigo, cometió él un error al interpretar lo que estaba viendo, según el video dice que se estaba transmitiendo en directorata, que no tengo muy claro hacia qué plataforma, pero sí lo mencioné, hay que estar en directo, inclusive la dama que lo acompaña también dice lo mismo. Por lo tanto creo interesante analizar un video que está dando en estos momentos la vuelta al mundo, sobre todo en México, Sudamérica y ver qué es lo que realmente encontramos en este avistamiento. En Ufología Dura, los ovnis de Rosarito. ¿Ustedes de la palma? Estamos aquí en vivo en Rosarito y no sé si alcanzan a mirar, pero hay un chingo de ovnis aquí, aquí a la verga. Hay uno. Wow, me están dando escalofríos esta madre. Hay un chingo de policías por todos lados. A ver, ¿cuántos saben? ¿Cuántos saben? Hay varios, hay varios, estamos aquí en Rosarito en vivo, y hay un chingo de ovnis por todos lados. No se mueven. Ahí hay otro, era. ¿Qué lees? ¿Qué lees? ¿Qué lees? ¿Qué lees? No se mueven. No se mueven. ¡Ey! ¡Ey! ¿Cuálita? Diga lo que está pasando aquí. En Rosarito hay un montón de ovnis, Estamos aquí en Rosarito, vamos saliendo de Rosarito para San Diego y estamos aquí parados porque pues hay un chingo de cosas volando en el cielo que no sé qué pedo, la neta. Ahí está, uno, uno, dos, ahí ha estado otra alfondra, ahí ha estado otra alfondra, es uno, dos, tres, y atrás de la palma, oh y atrás de la palma, otro. Y estamos aquí en vivo, en Rosarito, a la verga. Oh, shit. Bueno, me dediqué a buscar en la web. Especialmente lámparas de plazas y porque hoy en día han salido muchos tipos de lámparas y las podemos ver inclusive en Santiago. Bueno, tipo LED que ahorran obviamente, ahorran electricidad, pero iluminan bastante. Por lo tanto, voy a poner ahora en pantalla un tipo de lámpara que yo encontré que es muy, muy similar a lo que dicen estas personas haber visto ahí en Rosarito. La estamos mostrando ahora, ustedes se pueden dar cuenta que es circular y tiene unas cositas que dan muy, muy similar a lo que estamos viendo en los videos que esta persona les ha grabado de Supuestos Zombies. Entonces, ¿cuál es la hipótesis de trabajo que yo planteo al respecto? Que esto efectivamente son luminarias que con la bruma, obviamente que los postes que las deberían sostener, se pierden. De hecho, vamos a mostrar en el video que hay algunas luminarias que se nota que son de la calle donde los postes no se ven, lo que sostiene. Porque hoy en día los postes cada día son más delgados, ya no son tan anchos, eso es lo activo. Hoy en día son unos fierros largos, larguísimos, de 8 metros, 9 metros de altura, que están sosteniendo este tipo de luz al LED. ¿Por qué? Porque tienden a ser más livianas. Ya no se necesita el poste grueso, ese de cemento alto, ¿cierto? Etcétera. Por lo tanto, cabe la posibilidad, digo la posibilidad porque yo no estoy en el lugar, no lo conozco, de que efectivamente lo que está viendo él sean 4 postes. De hecho, si ustedes se dan cuenta, dice que hay uno más lejano, otro más cercano, etc. Da la impresión de que esto hiciera una especie de rectángulo. Yo aquí propongo dos posibilidades. Una es que se trate de una especie de parque detrás de estas casas, o efectivamente se trata de una especie de cancha, que se está iluminando por... con estos focos LED. Pero no solamente eso. Vamos a ver también lo que dice algún investigador por ahí, respecto de esta grabación. Es algo importante también. Bueno, podría ser por el enfoque, por supuesto. Esto es muy importante. Aquí, en este video, perdón, en esta toma, él hace un paneo anteriormente y él dice que los objetos estaban estáticos, pero no creo que estuvieran estáticos. Vamos a darle un poquito más hacia atrás, al minuto 34. Aquí donde él dice que son muchos ovnis. Bueno, dice una grosería, ¿no? Obviamente. Vamos a darle play. Mire, en este momento, fíjese bien en este objeto que está en esa posición, pero se mueve y cruza lo que sería el poste. A ver. Ahí. Ahí estamos viendo. Ahí está estático. Ahí va a hacer otro paneo él, pero el objeto se mueve hacia acá. Observe bien. ¿Cuánto sabe? ¿Cuánto sabe? Ahí se está moviendo. Hay varios. Otra vez. Vamos a darle un poquito más atrás. Observe aquí en esta parte y vamos a darle, vamos a poner para aplicar el zoom. Ok. Ahí está. Aquí vamos a ver. Ahí lo va a ver más claro. Vamos a darle un poquito atrás. Ahí está. Observe bien cómo el objeto se mueve y cruza el poste. O sea, el poste lo tenemos en el segundo plano. Bueno, estoy en la calle acá. Voy a tratar de imitar lo que sin querer pudo haber hecho quien está grabando los supuestos OVNIs. Sé que están viendo la punta del balcón, ese ángulo de 90 grados del balcón ahí, y que está mostrando este poste. ¿Ok? Estoy utilizando esto porque no puedo encontrar vuestro punto de referencia. Pero bueno, ustedes están viendo ahí que la cámara la tengo fijada. Pero si yo hago un leve movimiento hacia la derecha, ahora el balcón, el extremo lo van a ver en el aire. Es un leve movimiento. Miren, miren, pareciera ser que lo que se mueve es el balcón. Lo que pasa es que de día, obviamente, hay muchos más puntos de referencia para uno darse cuenta. Pero observen. Miren. ¿Qué es lo que se mueve? El balcón, el poste, la cámara, ¿qué se está moviendo? Sabemos que lo que se está moviendo es la cámara. De hecho, soy yo el que la está moviendo. Pero ahí lo tenemos. Más o menos haciendo el mismo efecto. Por lo tanto, cuando el investigador mexicano está diciendo que lo que se mueve es el OVNI, no es así. El testigo está diciendo la verdad. Se veían fijos. Es solamente que el investigador mexicano está mal interpretando lo que está mostrando el video. Ok. Como pudimos ver en el video que les acabo de mostrar a ustedes, donde fui a la calle, podemos ver que los movimientos de cámara a veces son muy sutiles. Pero eso de decir que el OVNI se está moviendo porque pasa de un lugar al otro, no es más que un efecto de la ubicación de quien está grabando. Y obviamente el tipo está haciendo paneos diferentes, tiende a moverse para acá, tiende a moverse para acá y obviamente va a producir ese tipo de efectos. Comprobamos que no había movimiento de los supuestos OVNI. Pero me llama mucho la atención la WELLY. La WELLY sentada dentro de lo que recién con la camioneta y no manifiesta ninguna admiración por los OVNIs. Más bien, tengo la impresión que lo que hace es seguirle el juego a su nieto. No estoy diciendo que ella crea que el nieto está mintiendo y por lo tanto ella también estuviera mintiendo. Creo que ella también se dio cuenta de que lo que estaban viendo eran focos y solamente les dio el juego al nieto. ¿Por qué? Porque estaban transmitiendo en vivo. Obviamente que si el nieto le va a decir abuela ¿qué está viendo usted? Y el nieto estoy viendo unos focos. No lo iba a hacer. ¿Qué iba a hacer la abuela? Más que seguirle el juego al nieto para dejarlo mal en vivo. Eso es lo que yo lo hago de entender de la actitud de la abuela porque no se explica que teniendo cinco objetos voladores no identificados muy cercano a ellos la abuela está sentada dentro del vehículo a no ser que haya estado muerta de miedo pero no se notó lo que yo veo en el video no se nota una persona que esté muerta de miedo para estar metida dentro del vehículo. Lo otro muy interesante que muchas veces se pasa de largo en este tipo de videos es al final. ¿Qué pasó con los ovnis? ¿Por qué este joven deja de grabar de un momento a otro y va a parecer así que se sube al vehículo? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué no se siguió grabando esperando a que estos ovnis desaparecieran? Según yo todo esto no se trata hasta más que de un error de percepción del joven no digo que esté mintiendo creo que el joven ve estas luces le llaman la atención probablemente el estado le arruma ahí y ver estos focos él no se da cuenta probablemente ni siquiera era el lugar esa parte la desconozco pero sí creo que él se confunde e interpreta de muy mala forma la visión de estos focos por lo tanto a mi entender mi conclusión por lo menos es que estamos frente solamente frente a unos focos LED ya sea en una plaza ya sea en una especie de cancha de fútbol algún lugar donde incluso pudiera haber alguna fábrica ¿ok? pero de ovnis en este caso no hay absolutamente nada ufología dura una invitación a mirar más allá de los ovnis y te invito también a que cada vez que veas este tipo de videos busques la solución a la problemática porque mostrar videos como lo están haciendo en México en este momento aquí mismo en Chile ya en Argentina en Brasil inclusive en Estados Unidos esto está dando vuelta donde las posibilidades que se trata de lámparas LED de estas nuevas circulares modernas que iluminan muchísimo es mucho mayor que la posibilidad que se trata realmente de ovnis ahora la decisión es tuya